Bien, buenas tardes con todos. Como ya me presentó el ingeniero de los Zabaleta, mi nombre es David Rivera Delgado, trabajador de la empresa Cateagro. Bueno, quiero agradecerles a la empresa por permitirme esta vez estar capacitando en el tema de la problemática en el cultivo del arroz. Hoy también seguramente aprenderé de ustedes con sus preguntas y con las experiencias nuevas que se están dando. Como dijo el ingeniero, el tema es problemática y soluciones para un control efectivo en el cultivo en la maleza del arroz. Bueno, primeramente hay que aclarar un poco qué es una maleza. Una maleza es cualquier planta indeseable que crece y crea competencia por agua, luz y nutrientes junto a nuestro cultivo. Tenemos pues la clasificación de las malezas por el ciclo de vida, tenemos malezas anuales, bianuales y peremos. Y por su morfología tenemos por las malezas de hoja ancha y hoja fina. Bueno, esos fueron los conceptos en el tema de la maleza. Bueno, ustedes saben o todos los agricultores sabemos de que si nosotros no tomamos atención para el control de la maleza en nuestro cultivo, las pérdidas oscilan pues de un 30% a un 100%. Y muy aparte de ello pues también perdemos la calidad de nuestra cosecha. Ustedes pueden apreciar ahí una imagen al lado izquierdo es un campo al inicio fue una siembra directa de arroz por una mala aplicación de la herbicida ahora se convirtió en un campo de maleza donde el agricultor prácticamente ahí pierde el 100%. Como usted, como sabemos nosotros hoy en día cada vez el tema de las malezas están ganando espacio dentro del cultivo. Hoy en día pues las malezas tanto gramíneas hojas anchas y peráceas cada campaña de nuestro cultivo se hace más difícil su control con una sola aplicación de un herbicida sabemos pues que no hay un herbicida que controle todas las malezas en una aplicación igual si nosotros aplicamos en esta campaña un herbicida nos fue bien la siguiente campaña seguimos aplicando nos fue bien la tercera campaña seguimos aplicando empezó un pequeño problema insistimos en el mismo herbicida y ¿qué pasa con el campo? empiezan a aumentar las malezas resistentes y en un momento en la cuarta quinta aplicación puede que el herbicida ya no funcione por eso es que hoy en día se utiliza varios métodos de control en el tema de las malezas tenemos pues el control químico que se da pues a través de los herbicidas pre-emergentes los herbicidas post-emergentes y a pesar de ello a veces tenemos en los campos algunas malezas que no fueron controladas y es necesario pues aplicar el control manual que es usar la mano de obra este control manual o la mano de obra es muy importante en nuestro cultivo porque nos permite eliminar las malezas que no pudieron ser controladas con el herbicida post-emergentes muchos agricultores en años anteriores quizás porque había una, dos, tres malezas en algunas pozas de arroz ya lo dejaban ahí claro que al inicio no quizás no era una competencia económica se continuaba la cosecha pero la siguiente campaña eso se multiplicaba pues en digamos en que decía por decir si había 50 malezas en la siguiente campaña se ponían 2.000 malezas y si no se sacaba se seguía aumentando y en cualquier momento esa maleza iba a ser un problema potencial en el cultivo bueno ahí hay dos imágenes una imagen donde mostramos una maleza de hoja ancha que lo ha imbedido totalmente el arroz y en la parte de abajo una maleza gramínea que es la mazotilla que lo ha imbedido también totalmente el arroz en ese campo bueno que daño nos ocasiona las malezas en nuestro campo de arroz ustedes saben que si no controlamos las malezas tenemos competencia por luz agua nutrientes somos pederos de insectos plagas dificulta la labor agrícola obstaculiza las labores de la cosecha se contamina el producto final hay merme en la producción en la calidad molinera y por eso después tenemos muchas veces una grande pérdida económica y además las malezas los hospedan pues los insectos muy complicados en el cultivo como es la sogata la novia del arroz y el chinche son plagas muy potenciales en el cultivo bueno vamos a hablar de dos escenarios de siembra que se da en nuestro país que tenemos en este caso la siembra directa la siembra directa también se da de dos de dos formas de manera manual y mecanizada en este caso pues la siembra directa de manera manual se hace se hace pues se volea la semilla pregerminada es un método muy usado en nuestro país donde que usamos pues una cantidad de semillas de 60 a 80 kilos por hectárea y la la siembra directa mecanizada que ahora está dando mucha importancia en nuestro país se realiza la siembra con máquina se siembra al surco y por ende se gasta menos cantidad de semilla como ustedes pueden ver ahí se puede gastar 25 a 30 kilos de vida por hectárea sabemos ahora que la semilla cada vez cuesta más caro y de por ahí ya podemos ir empezando a tener algunos ahorros para ser más eficientes en nuestro manejo del vecino tenemos el trasplante el segundo sistema de siembra que también ahora el trasplante es manual y mecanizado sabemos que el trasplante manual se usa mucha mano de obra para esta labor el trasplante sabemos hoy en día que la mano de obra se está incrementando de un 25 o un 30% y además la mano de obra cada vez es escasa también se da la siembra mecanizada se realiza pues con una máquina trasplantadora con este método de trasplante también se ahorra pues un 50% en nuestro puesto de producción acá observamos el cuadro de la clasificación de los herbicidas de uso común por su cierta dirección como ustedes pueden observar tenemos tres procesos que es el crecimiento y división celular el metabolismo celular y los procesos lumines como ustedes pueden observar Cape Agro tiene muy buena participación con herbicidas en el cultivo de arroz y podemos observarlo ahí donde que está sombrado de un color rojo pues ellos tienen un butaclor que se llama cinerval tienen un pendementalín que se llama bucaré tienen pues el trion que es una mezcla de vizquiribá como el sulfurón tienen también el glifosato para controlar las malezas de los bordos también tienen el voltio que es una mezcla muy buena que es para controlar malezas de gramíneas o casanchas y cinervales entonces este cuadro que podemos observar ahí nos permite saber cómo empezar nuestro control de malezas antes y durante el cultivo bueno acá este cuadro nos va a ayudar mucho para entender de cómo estamos nosotros ahora manejando nuestros herbicidas en el cultivo de arroz y cuáles son las líneas que se han dado como ustedes pueden observar la línea roja en la parte de arriba corresponde a la a la cantidad de malezas que son resistentes a los herbicidas en el arroz en este caso almexucurón belzucurón y bispiríbal hasta el año 2015 se ha presentado más de 125 números de malezas resistentes ya a estos a estos herbicidas en la curva número 2 que es el color azul pues no nos interesa por ahora porque es nos habla de un herbicida que se usa en el maíz la curva número 3 que está de color verde muy importante muy importante para nosotros porque se habla se trata del cultivo de arroz podemos apreciar ahí que tenemos este algo de 40 malezas resistentes a los herbicidas usados ahí luego algo que nos interesa mucho es enfocarnos en el en la curva número 8 que está en la parte de abajo que está de un color amarillo que en este caso es digamos tenemos un producto poco usado en el cultivo de arroz que nos va a dar pues las herramientas para disminuir los problemas de la maleza en nuestro cultivo que tenemos ahí en la curva de abajo que se llama el pendimentalín es un herbicida premergente que todavía no tiene mucha resistencia de malezas en el cultivo de arroz según la curva no llegamos ni a 15 malezas resistentes a este a este ingrediente activo entonces por ahí tenemos una herramienta para empezar nuestro control de malezas de manera premergente bueno ahí está un cuadro donde les quiero mostrar todas las malezas más importantes en el cultivo de arroz tenemos las malezas las gramíneas tenemos las hiperáceas y tenemos las hojas antes seguramente algunas malezas dependen de la región que se produzca el arroz algunas más importantes que las otras pero las más importantes en el cultivo de arroz pues tenemos las de chinocloas que son dos la flor morada y el moco blanco tenemos las de leptocloas o la plumilla o rabo de zorro por ahí tenemos el machango pata de gallina en algunos campos de la mazorquilla igual tenemos cinco hiperáceas importantes en el cultivo de arroz y hojas anchas también muchas de las hojas anchas ¿no? bueno los métodos de control de las malezas tenemos pues el método el control manual el control químico y el control cultural sabemos que el control manual es un método muy importante para eliminar las malezas que nos quedaron de una aplicación post emergente en el cultivo de arroz es un método de control muy importante que siempre debemos tener en nuestro cultivo para disminuir la resistencia del herbicida usado en el cultivo bueno el control químico un control el control químico un método muy importante basado en la aplicación de herbicidas que nos hace que nosotros tengamos un control rápido eficiente de las malezas el método del control cultural he creído conveniente ponerlo el tema de la nivelación del suelo en letra roja porque definitivamente en selva se ha practicado mucho ya en otros últimos años la nivelación del suelo con glase y nos ha dado muy buenos resultados para el control de las malezas básicamente con un suelo bien nivelado pues nuestros herbicidas de pervergente trabajan muy bien y de esa manera disminuimos la cantidad de malezas para un control post-emergente es importante en el control cultural las quemas la rotación del cultivo y el uso de una semilla de calidad ¿cuál es el tema de la buena semilla de calidad? ¿qué es lo que pasa? que cuando la semilla es escasa se incrementa el costo lo venden más caro es una semilla nueva el agricultor muchas veces ¿qué hace? se va al campo del vecino saca su propia semilla sin hacer un proceso de ventilación lo siembra esa foto que ustedes observaron al inicio de la maleza gramínea en el caso de la mazorquilla es un claro ejemplo de un agricultor que no le gusta usar semilla certificada ese campo de ese señor no tenía ni seis campañas y ya le está dominando la maleza en su campo bueno a continuación quiero mostrarles los herbicidas que se ven en la empresa Capeagro como ustedes pueden apreciar ahí Capeagro tiene dos premergentes el cinerval y el bucare tiene tres posevergentes que es el voltio el prion el comanche y también tiene tres herbicidas no selectivos que es el cuantic el superdemin y el glifosato que no bueno no se ha mencionado es muy importante el tema del cuantic cuantic que pues es un ingrediente activo que es un glucosinato de amonio sabemos hoy en día ya que en el mercado se está saliendo el uso del paracuat el uso del paracuat muy usado en los campos de arroz para quemar la maleza de los bordos cuantic será una molécula que nos va a ayudar mucho para el control de malezas en los bordos del cultivo de arroz bueno Capeagro representa acá un escenario de cómo manejar nuestros herbicidas para el cultivo de arroz como les indicaba Capeagro tiene dos premergentes tiene el cinerval que es un butaclor y tiene el bucarec que es un pendimental que tranquilamente se puede usar dependiendo de cómo ha sido la cosecha del cultivo para la siguiente campaña puede usar el cinerval o el bucarec como premergente si estamos en una siembra directa podemos usar el voltio y si por ahí se tuvo un escape de alguna maleza puedes hacer una aplicación de rescate con el prion más o menos ese es el escenario de los productos Capeagro para el control de las malezas del cultivo de arroz ¿cuáles son las condiciones para una aplicación de un herbicida? tanto herbicidas para suelo y herbicidas oleares cuando nos vamos a una aplicación de un herbicida al suelo nosotros necesitamos de que nuestro suelo tenga buena humedad o si ese es un campo que se maneja bastante lava con una pequeña lámina de agua el producto debe ingresar a la planta una vez aplicado al suelo o debe adherirse al suelo para que la semilla de la maleza no tenga contacto con el suelo y muera entonces que tiene que tener un buen control sobre el efecto de la semilla de la maleza en el tema de los herbicidas foliares es que se deben aplicar se debe absorber por dentro de la hoja y llegar al punto de crecimiento para hacer su efecto de control hay que tener en cuenta también las características físico-químicas de los herbicidas y también de la superficie de la hoja y tener en cuenta pues el tema de las condiciones climáticas nunca aplicar una herbicida si veo pues que va a llover no sé en una hora cuando uno está en el campo a veces ver que el suelo está nublado es preferir parar una aplicación esperar que el tiempo se arregle y realizar la aplicación ¿no? bueno en el control en el control en los campos de cultivo ustedes saben que tenemos que tenemos el control de malezas con preemergencia y el control de malezas con postemergencia en este caso el control de malezas con preemergencia es un método muy importante que debemos aplicar siempre porque esto nos permite disminuir las malezas las semillas de las malezas presentes en nuestro cultivo bueno ustedes pueden apreciar ahí las fotos a propósito se puso la foto de un campo pues que no ha sido bien nivelado pero si un campo no es bien nivelado o haces un trasplante o haces una siembra directa y aplicas un preemergente no te va a trabajar muy bien solamente va a trabajar por donde estuvo la lámina de agua y por donde no está no va a cumplir su función entonces por ende el control no va a ser muy bueno bueno ahí observamos nosotros la presentación de los productos capeagro en este caso el cinerval y el bucare bueno el cinerval se usa una dosis de créditos por hectárea y el bucare también igual créditos por hectárea el control de malezas postagentes si nosotros estamos en una siembra directa este método de control debemos aplicar cuando las malezas están de dos a cuatro hojas ¿por qué? porque ya las gramíneas o las malezas gramíneas una vez que tienen la cuarta y quinta hoja ellas paran su crecimiento hacia arriba y empiezan a macollar cuando ya la maleza empieza a macollar tiene un nudo de resistencia que ese nudo de resistencia hace que la elicida ya no ingrese hasta la raíz muchas veces aplicas el producto ya la maleza macollada te mató la parte aérea por ahí te faltó el tema del agua no lo echaste a tiempo y empieza el rebrote de la maleza entonces para evitar el tema del rebrote de la maleza es que debemos aplicar cuando la maleza tiene esto esto en qué momento ocurre por eso esto ocurre en las zonas dependiendo que puede ser de 10 a 15 o a más tardar 20 días dependiendo de la zona donde nos encontramos en el caso de la selva pues 10, 15 días la maleza ya tiene cuatro hojas y ya debemos aplicar entonces capiagro en este método de control post-emergente pues tiene un herbicida selectivo que se llama voltio que puedes aplicar también al máximo o en época temprana como les indicaba de 10 a 15 días este herbicida pues te controla gramíes o grasanches y peráceas lo más importante es que no te golpea nada el arroz entonces en el control post-emergente como les iba indicando no debemos esperar que las malezas empiecen a macollar para recién empezar el control si nosotros esperamos que la maleza empiece a macollar y hacemos el control con un herbicida no vamos a tener mucho tiempo el uso del herbicida porque la maleza cada vez va a ser más resistente y vamos a quemar el producto el producto vamos a quemar no en un tiempo que uno necesita para manejar el cultivo y además uno va si la maleza empieza a macollar o ya macolló ya necesitas de una aplicación de un herbicida con una dosis más elevada bueno acá les muestro las fotos de los productos de Capiagro tenemos el voltio el prion y el comanche como les indiqué el voltio se usa de litro al litro y medio el prion un sobre de 400 gramos y el comanche de uno a dos packs por hectárea vamos a hablar de los tres de los productos importantes de Capiagro en este caso voltio voltio es un herbicida que tiene dos ingredientes activos que es el penoxulam muy efectivo para controlar hojas chanchas de ciferasia y el xerofosbutin para el control de gramil voltio pues es un herbicida que se compone de los dos ingredientes activos totalmente selectivos al cultivo de arroz como les estaba indicando voltio herbicida dos ingredientes activos selectivos para el cultivo de arroz al 100% se puede aplicar en almácigos en campo definitivo en siembra directa o en trasplante controla las malezas gramíneas hojas anchas y ciferasias además tiene buena compatibilidad con insecticidas usadas en el cultivo de arroz acá hay una foto de una aplicación que se hizo de voltio en mezcla con un insecticida en un campo de arroz tuvo un buen control el producto como les indicaba voltio se controla hojas anchas en realidad las hojas anchas que controla voltio por el penosulán pasan de las 30 malezas de hojas anchas en este caso mencionamos a las 5 que en algún momento se encontraban en los campos controla gramíneas como les decía en el mercado tenemos 5 gramíneas importantes de las 5 gramíneas importantes voltio te controla las 4 que es la flor morada el moco blanco el machango la plumilla en este caso pues si nos vamos en costa o en arequí para ellos le llaman la no sé cebadilla la chapatoya el rabo de zorro o la caminadora como ustedes le llaman voltio te controla muy bien esas malezas igual tenemos las hiperasias tenemos 5 hiperasias importantes en el cultivo de arroz voltio te controla las 4 que siempre están en los campos de arroz las 4 hiperasias más importantes que digamos bueno ahí tenemos el cuadro con su nombre científico y su nombre comercial como le decía voltio te controla la gramina más importante que es el moco blanco o la cebadilla la flor morada o la cebadilla morada la plumilla o rabo de zorro la pata de gallina el machango o la caminadora en el tema de las hojas anchas tenemos la oreja de ratón mucho de gallina verdolaga y otras hojas anchas más que se encuentran en el ocultivo en el tema de las hiperasias pues te controla el pelo de puy o barba de indio las cortaderas que son 3 cortaderas entonces voltio tiene muy buen control en esas malezas mencionadas el segundo producto que tiene campeón para el control de malezas en el arroz es el prión el prión igual es una mezcla de dos herbicidas selectivos que es el benzulcurón y el bispirivac para el cultivo de arroz tiene acción posevergente y prevergente sobre las malezas tanto de gramíneas hojas anchas y ciperáceas y también es compatible con los productos o insecticidas más usados en el cultivo de arroz bueno en este caso el prión es tiene un buen control sobre la flor morada o la cebadella morada tiene un buen control sobre la mazorquilla tiene un buen control sobre hojas anchas y también sobre las ciperáceas bueno acá tenemos algunas fotos de de la maleza que controla prión en este caso el control de la mazorquilla la cebadella morada y las hojas anchas muy similar al control que hace voltio y las ciperáceas también similar al control de voltio ¿cuál es la diferencia entre voltio y prión? es que voltio tiene más control en gramíneas si tengo un campo que tengo más gramíneas pues me voy directamente con voltio por ejemplo en este caso pues por ahí por chimbote trabaja muy bien el prión o también trabaja muy bien en voltio ¿no? bueno el otro el otro el otro que se llama cuatic como les estaba hablando ya se está saliendo del mercado el uso del del para cuat pues cuatic es una buena alternativa para usar en los borros de nuestras pozas de arroz cuatic pues se puede usar un litro por cilindro para controlar malezas de los de los borros de los arroz bueno les voy a mostrar algunos ensayos de los productos capeagro en este caso veamos las imágenes de prión aplicado en un campo comercial en piura esto fue entre el año 2018 al año 2019 un campo lleno de de ciperacias por ahí muy poco de gramíneas pero igual prión te controla pues algunas gramíneas otras ancha y ciperacias ¿no? ahí tenemos la aplicación a dosis de un sobre por cilindro ahí tenemos también que estamos dando una capacitación a los agricultores directamente en el campo mismo prión también ahí observamos ya el control tanto de ciperacias y de hojas anchas ¿no? igual un sobre por hectárea otras experiencias de poltio ya en este caso en selva en una zona del guayaga central esto fue en picota una variedad de arroz de esperanza las dos se utilizaba fue de litro a litro y medio como yo les estaba indicando ¿no? al inicio si nosotros queremos hacer un buen control de las malezas debemos pues aplicar cuando las malezas están muy pequeñas entre dos a cuatro hojas como logramos ver ahí en las imágenes ya el arroz tiene aproximadamente ya doce días las malezas están ya con dos cuatro hojas tenemos el campo húmedo que es el momento ideal para hacer la aplicación del producto en este caso voltio ahí tenemos el campo aplicado con voltio ahí también se observa ya una foto más cerca al cultivo para observar qué malezas tuvieron ¿no? ustedes pueden observar que hay gramíneas hay hojas anchas y hay un montón de ciperasias o poquito ¿no? igual todas las malezas muy pequeñas ideal para el control y acá observamos ya las fotos del control de las malezas con voltio bueno ustedes pueden observar ahí en la imagen número dos una 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 ciperasia ya controlada muy grande ¿no? para ver que penoxulán también te controla los coquitos cuando están grandes pero que no es lo ideal ¿no? lo ideal es hacer una aplicación cuando las malezas están pequeñas este es un campo en el guayaga en este caso el viabo un agricultor en el año 2019 en el campo de mazelino fernández nos encontramos pues en un voleo con una super población de ciperasias como ustedes pueden apreciar ahí son ya las fotos tomadas después de la aplicación en el campo eran más ciperasias que se veía pues que el arroz como ustedes pueden apreciar en la imagen esto es otra aplicación de voltio en un valle arrocero de Jaén Chumba en este caso se visitó al agricultor y el agricultor tenía pues problemas tanto de la maleza a la plumilla como ustedes pueden apreciar en la primera imagen ya la plumilla casi le tapaba al señor en este caso el señor nunca nunca había conocido la molécula que controla la plumilla pues se visitó al agricultor se hizo un diagnóstico del campo y se hizo la aplicación del voltio y como ustedes ven las imágenes al lado derecho ahí todo el resultado de voltio en el control de gramíneas hojas anchas y ciperasia esta es una experiencia con voltio en alto mayo en selva en la conquista en la rosa plazas en este caso pues es un valle rocero donde hay bastante humedad hay mucha lluvia y la maleza predominante pues es ahí la oreja ratón como ustedes pueden apreciar ahí en la foto en este caso hubo oreja ratón y el coquito que es el barba de indio ustedes pueden apreciar acá la imagen del campo con las malezas controladas y el arroz totalmente limpio esta es una imagen de un ensayo que se hizo con voltio una pasada demostrativa también en guayaga central ya un campo aproximadamente 25 días después de la aplicación el campo se viene totalmente limpio no se observa la maleza y lo más importante es que el cultivo no ha sido intoxicado está totalmente verde es macollado tapando tierra bueno aquí hay un conveniente mostrarles una foto de una ciferasia que hoy en día está también digamos colonizando los campos de arroz si la maleza si este coquito pues no tiene mucha población uno pues tranquilo lo puede encontrar con un 24D o una misma pero esto de acá es una maleza que se presenta en focos en las parcelas en la poza de arroz no se distribuye en toda la poza tranquilo uno puede hacer una aplicación en desmanche también les he querido mostrar en selva tenemos esta maleza una paja con una flor blanca que últimamente ya glifosato no lo controlaba en los boros del arroz y se hizo pues la aplicación de quantic y nos controló muy bien entonces por eso es que yo les estoy recomendando el uso de quantic en las bordes del arroz porque ya definitivamente para cuatza está en el mercado es muy importante también tener el conocimiento de cuánto nos cuesta una aplicación de visías en siembra directa nosotros podemos ver ahí en el cuadro aplicando el premergente la semilla del arroz el post emergente y en una aplicación de desmanche digamos que es un costo de 761 soles por hectárea si nosotros realizamos la siembra del trasplante manual tenemos que el costo se duplica sale algo de 1700 soles hasta llegar a la primera aplicación de la insecticida esto ya está actualizado los datos que ahora como yo les estoy mencionando que ya la mano de obra cada vez es un poco más caro bueno entonces acá algunas recomendaciones para el uso correcto de los herbicidas en el cultivo de arroz pues el hecho del control de armalesas en los campos depende del buen criterio que uno haga en el campo en este caso es si yo por ejemplo tuve mi cosecha no sé estoy cosechando hoy voy a cosechar mañana y vi pues que en mi campo que voy a cosechar tuve malezas pues no sé de un poco de pavo o la mazorquilla que un poco me ha ganado en la campaña anterior entonces yo debería pues hacer una aplicación de un premergente como el bucare no bucare es un herbicida muy bueno para disminuir la presión de malezas garminias en las cosas de arroz entonces básicamente hago mi evaluación antes antes de la cosecha veo que mis campos que me ganó y tomo una mejor decisión para la siguiente campaña si yo tomé ya la mejor decisión preparé mi campo apliqué mi premergente luego ya viene la aplicación del post emergente para hacer la aplicación del post emergente nosotros debemos visitar las post de arroz debemos hacer una evaluación de qué malezas están presentes ahí para hacer la aplicación tenemos que hacer una evaluación una identificación de las malezas el tamaño todo y en base a eso hacer la recomendación bueno en este caso capeagro tiene pues el herbicida voltio que es un herbicida como yo indicaba que controla gramíneas hojas anchas y peraz bueno es un producto que está en el mercado con una muy buena aceptación básicamente por qué porque es un herbicida totalmente selectivo que tú puedes aplicar en tus campos cuando el arroz está tierno el arroz tierno la maleza tierna es el control ideal y además lo puedes aplicar junto con un insecticida para el control de la sogata o del gusano que siempre va el arroz ya tiene 10 días y hay 10 15 días y hay gusano y hay mosquilla y hay sogata entonces tú mezclas con voltios y la aplicación y estás tranquilo la otra recomendación importante es que siempre debemos aplicar el herbicida en malezas de 2 a 4 hojas antes que las malezas empiecen a macollar porque si la maleza empieza a macollar ya necesitamos aplicar un producto con mayor dosis y si por ahí se te fue el agua no un buen manejo de agua un rebrote de la maleza y si hay un rebrote de la maleza el control va a ser mucho más caro que lo que es ahora bueno esto eso es la participación en tema del control de malezas en el cultivo de arroz espero espero luego sus preguntas o un diálogo para quizás entender un poco mejor muchas gracias David le voy a dar pase a Anderson y a Jorge que tal este bueno ahora como segunda parte de la charla le invitamos al ingeniero Jorge Álamo que nos va a hablar un poco sobre una estrategia nutricional especialmente una estrategia con productos a base de nanotecnología para el cultivo de arroz y luego seguimos con las preguntas Jorge ya hola ¿cómo están? ¿me escuchan? hola hola ¿se me escucha? sí perfectamente disculpen que a veces a veces me falla el el micro ¿qué tal? muchas gracias por su tiempo quería aprovechar la presentación de David para poderles presentar una pequeña estrategia que nosotros como Capiagro tenemos para ustedes para que puedan optimizar su producción tan importante como el manejo fitosanitario el manejo de las malezas y el manejo agronómico es el manejo nutricional nosotros en Capiagro aparte de tener productos servicidas fitosanitarios también tenemos una línea de productos nutricionales y estos productos nutricionales tienen un know-how o una diferencia que han sido desarrollados con una tecnología que se llama nanotecnología que en algún momento ya lo habrán escuchado por parte de nuestros colaboradores pero la nanotecnología es lo último en desarrollo para el agro es parte están dentro de la agricultura 4.0 y dentro de lo de lo que se viene para agricultura en el Perú que nos van a permitir optimizar producción mejorar rendimientos y reducir costos bueno que he hablado de malezas y nosotros tenemos un producto que se llama kitestrés kitestrés es un producto diseñado con nanotecnología que ayuda a potenciar la acción de cualquier herbicida selectivo ¿qué ventajas tiene kitestrés? no solo potencia la acción de la herbicida sino evita que nuestra planta cultivable que es en este caso el arroz se estrese el estrés reduce capacidad productiva la planta por lo tanto al final no va a pasar la factura en reducción de kilos este producto este producto nosotros lo recomendamos aplicaciones junto con el herbicida junto con el herbicida 40 gramos de kitestrés por cilindro kitestrés es un producto que ya se encuentra en el mercado tiene un efecto que potencia la acción de la herbicida y no choca al arroz no choca nuestra planta cultivable que es en este caso del arroz después tenemos un producto que va a ayudar a mejorar la absorción de nutrientes y nutrientes en el suelo en el suelo sus suelos años tras años nosotros hemos aplicado hemos tenido diferentes aplicaciones de nutrientes que en formas químicas a la planta le es imposible absorberlo o le limita la absorción también hay presencia de sales y otros elementos que limitan la absorción de nutrientes a la planta nanohúmic eso es ácido húmico en nanopartículas que solo necesito de medio kilo un kilo por hectárea yo lo preparo y lo lo aplico en la poza como aplicar un butaclor como aplicar un herbicida pero este es un mejorador de suelo al caer en la poza se va a depositar sobre el suelo y va a mejorar la absorción de nutrientes por parte de la planta porque va a condicionar el suelo va a condicionar y el fertilizante que nosotros apliquemos a esta poza va a llegar va a tener mejor absorción por parte de la planta después nosotros tenemos un producto que se llama efersil efersil es un ácido hortocilícico nosotros creo que casi la mayoría de arroceros o productores de arroz en el mundo conocen los beneficios de silicio es más hay países donde no conciben o no no se imaginan producir una parcela de arroz sin aplicar silicio porque la planta de arroz en una de las plantas que más demandan de silicio el silicio es esencial para cultivos como el arroz el trigo el aguacate no es un elemento primario pero es un elemento que cuando esta planta lo tiene lo usa muy bien lo usa muy bien porque parte del silicio viene a formar entre 0.1 a 10% del peso total de una planta como lo utiliza el silicio en la como utiliza el silicio la planta muy fácil la planta lo utiliza para su estructura su arquitectura que le da mejor crecimiento y eso le da mejor capacidad fotosintética mejor capacidad fotosintética le va a mejorar la capacidad enzimática en otros cultivos ayuda a la nodulación como leguminosa pero lo mejor es que promueve una resistencia entre el estrés biótico plagas y enfermedades porque forma una capa protectora también forma una capa protectora para protegerla de diferentes sustancias tóxicas como metales pesados sales las plantas con Efercil son más resistentes a las sales y son más resistentes a las temperaturas altas y bajas que puedan alterar su desarrollo así Efercil es un producto desarrollado con nanotecnología que no solo va a proteger a tu planta de cualquier factor biológico o plagas y enfermedades sino también cualquier factor ambiental y también factores en el suelo como son las sales y los metales pesados que pueden limitar la producción Efercil viene en una presentación bastante interesante viene en pastillas efervescentes se acostumbra aplicar silicio en forma de polvo a la poza y generalmente se están aplicando 50 a 100 kilos por hectárea nosotros lo traemos concentrado gracias a la nanotecnología en pastillas efervescentes se viene al 18.5% de ácido ortosilícico la forma soluble del silicio y la forma asimilable del silicio y vienen estas pastillas que nosotros fácilmente las podemos aplicar a la poza y nos va a permitir que estas pastillas como van a ver se van a liberar las nanopartículas y como ven ya la la poza se comienza a volver media blanquecina porque ya el silicio se está comenzando a liberar porque viene comprimido en estas pastillas efervescentes ¿cuándo aplicar efercil? lo que nosotros recomendamos es aplicarlo a la poza en pre en pre premacoyo aplicarlo a la poza para que también ese silicio pueda liberar fósforo el silicio en el suelo libera fósforo y libera otros elementos limita el que las sales afecten al cultivo y vía foliar a partir de los 12 a 16 días después del trasplante para mejorar y dar mayor resistencia al macoyer mayor estructura a la planta después a los 35 a los 30 a 35 días hacer una segunda aplicación para que nuestros granos comiencen a llegar con calidad comience a formarse ya la planta y mejorar la capacidad fotosintética el arroz para el cultivo del arroz es importante el macoyamiento porque esto va a terminar nuestra producción y para el macoyamiento nosotros tenemos una estrategia tenemos un pack tenemos que es nuestro pack vigor amino power vigor amino power ya ha sido demostrado y ya está siendo usado por agricultores de la sierra del norte del Perú y se ve notablemente la diferencia este es un agricultor de alto mayo si no me equivoco donde él usa amino power con vigor y la diferencia este es un arroz misma edad y ha usado 250 gramos más 500 gramos por cilindro las etapas donde nosotros recomendamos vigor más amino power son de 12 a 16 días después del trasplante en pleno en pleno macoyamiento y después de los 30 a 35 días ya para reforzar y formar buena planta una vez que nosotros formamos es importante formar ya preparar a la planta para la formación de los granos y para eso tenemos nuestra estrategia Florimax Supercap y gran cosecha Florimax es un inductor de floración ayuda a que la planta pase de una etapa vegetativa a una etapa productiva forma la espiga forma un buen material forma una buena estructura y esto permite mayor cantidad de granos también Supercap es un calcioboro que va a ayudar a mejorar la estructura de la flor que va a ser fecundada y va a dar como resultado un grano y esto es esencial para que cada grano salga con calidad y nuestro porcentaje de grano de nuestro porcentaje de grano malo se podría decir sea menor y gran cosecha es un traslocador trasloca todos los fotosintatos o todo lo que está almacenado en la hoja en la raíz lo traslada y lo enfoca en los granos para mejorar la calidad cuando lo recomendamos recomendamos a los 40 50 días después del trasplante aplicaciones de Florimax con Supercap y a partir de los 60 días aplicaciones de super gran cosecha con Supercap esto nos va a mejorar la calidad de nuestros granos y ustedes van a poder tener mejor resultado en sus cosechas y bueno esta es parte de una pequeña estrategia que nosotros queremos presentarle pero también le quiero presentar una novedad uno de los problemas que se presenta en el arroz es el virus de la hoja blanca el virus de la hoja blanca generalmente nuestra estrategia es es ocasionado por un no es ocasionado es transmitido por un insecto que es la sodata y nuestra estrategia de control del virus del virus de la hoja blanca va sobre el control de la sodata este virus causa unas unas bandas blanquecinas una clorosis en la planta que es bastante visible y nosotros entendemos y sabemos que las plantas están diseñadas para defenderse como están diseñadas para defenderse nosotros tenemos una estrategia tenemos un producto que se llama no más virus no más virus es un producto desarrollado con nanotecnología que permite neutralizar los virus los neutraliza no los elimina los neutraliza los encapsula dentro de la planta y no permiten que esto se replique como no se puede replicar ya no invaden nuevas células y no infectan otras áreas de la planta y la planta se puede recuperar nosotros lo aplicamos en combinación con amino power nuestro aminoácido al 80% amino power es un producto que desestresa a la planta y ayuda a darle mayor vitalidad a la planta y que supere cualquier fase de estrés y también lo acompañamos con Efercil las aplicaciones de Efercil protegen a la planta de los ataques del ataque de la sogata y le da mayor resistencia ante los daños causados por el virus de la hoja blanca nosotros no más virus ya lo estamos comercializando en arroz en el norte del Perú e incluso les quiero presentar un pequeño testimonial del señor Roger de Chepén voy a ver cómo quiero saber si escuchan escuchan el audio no optimizar para compro ya estamos acá en la zona de Chepén ahí escuchan en el norte acá estamos con sí ¿cómo usted Lurifico? Lurifico acá estamos con William responsable de la zona de Lambayeque estamos con nuestro amigo Roger Roger Chávez Roger Chávez es un agricultor que ha tenido un problema con virus de la hoja blanca es un virus que es transmitido por la sogata y es un problema que aqueja casi todos los agricultores arroceros del norte y acá nuestro amigo ha aplicado Nomad Virus Nomad Virus es un producto desarrollado con nano con nanotecnología y Roger nos va a comentar qué tal le ha parecido el producto ahorita es la primera vez que lo he utilizado y bueno acá estamos para ver su opinión en este caso aquí es el sector Lurifico que pertenece a la comisión de Chepén se aplicó una semana atrás el producto Nano Virus Nomad Virus perdón Nomad Virus y la parte donde se aplicó había Saroclaudio también el virus de la Hoja Blanca producido por Sogata a la semana hoy día estamos acá estamos viendo que el producto el Nomad Virus ha hecho que ya no avance el virus de la Hoja Blanca inclusive Saroclaudio se ha quedado ahí estancado y lo que vemos más es que los granos se están llenando y eso es una forma de que el producto es bueno ha funcionado si ha funcionado y hay que recomendarlo recomendaría Nomad Virus para Nomad Virus para la próxima campaña y aplicarlo si posible desde los almacios los almacios perfecto muchas gracias don Roger bueno bueno este es un claro ejemplo si hay amigos en Chepén de Chepén que nos están escuchando pueden ubicar al señor Jorge Chávez él ya usa nuestro producto Nomad Virus este fue un video que grabamos la primera vez que él aplicó Nomad Virus y el lado que enfocamos era un lado que tenía tenía la sintomatología del virus de la Hoja Blanca ese lado era un lunar blanco y como se comienza a recuperar y no solo lo vemos en el cambio del color de la planta porque se nota sino que los granos comienzan a llenar bueno esta es una pequeña presentación que les quería compartir yo les agradezco cualquier consulta no duden en llamarnos ubicarnos a través de redes sociales estamos dispuestos a apoyarles en sus operaciones agrícolas y bueno les dejo le dejo acá a mi compañero Anderson para cualquier pregunta o consulta que nos quieran hacer muchas gracias gracias